Cuántas veces nos salvó el pudor Y mis ganas de siempre buscarte Un pedacito de amor delirante Colgado de tu cuello un sábado de lluvia a las cinco de la tarde Y sabe Dios cómo me cuesta dejarte Y te miro mientras duermes más no voy a despertarte Es que hoy se me agotó la esperanza Porque con lo que nos queda de nosotros ya no alcanza Y eres lo que más he querido en la vida Lo que más he querido Eres lo que más he querido en la vida Lo que más he querido Cuántas veces quise hacerlo bien Y de qué por hablar demasiado No saber dónde, cómo ni cuándo Todos estos años caminando juntos ahora no parecen tanto Ya sabe Dios todo el amor que jurás Pero hoy nada es lo mismo Ya no vamos a engañarnos Que soy una mujer en el mundo Que hizo todo lo que pudo No te olvides ni un segundo Que eres lo que más he querido en la vida Lo que más he querido Tú eres lo que más he querido en la vida Lo que más he querido Lo que más he querido en la vida Gracias.